En varios puntos del país, las lluvias ya han causado estragos. Por ejemplo, en la ciudad de Sonsonate ya se reportó la primera muerte producto de las lluvias. Es por eso que los miembros de Protección Civil Municipal en San Francisco Menéndez se encuentran a la vanguardia ante cualquier emergencia que se presente. Nosotros como Comisión Municipal de Protección Civil hemos monitoreado los ríos que representan más peligro en nuestro municipio como el río Carasucia y el río Paz, hasta el momento de informar a la población de que todo se encuentra en la normalidad. Freddy Lima además afirmó que ya se cuenta con los albergues necesarios para realizar evacuaciones al presentarse una amenaza de inundación. Tenemos el albergue principal que es el nuevo amanecer, el cual cuenta con colchonetas y también kit de limpieza. nos está preparado para cualquier emergencia que se suscite aquí en las comunidades de nuestro municipio. El país continúa bajo alerta verde. El llamado es a la población que vive cerca de quebradas y ríos mantenerse al pendiente y monitorear las crecientes para así evitar una tragedia. Con imágenes de Ernesto Alguera, Jonathan Orellana, Noticiero Hechos.